Bueno, ya ha pasado casi un semestre desde que empezamos este recorrido en segundo ciclo de historia y todo, y la semana pasó, ustedes vieron el mini ensayo, este ensayo ya que es para ir preparando, para ir entendiendo las preguntas que van a ver, cómo se pregunta también en el examen, ¿cierto? Y bueno, hoy día decidimos hacer una revisión, claramente de este ensayo, pero también acompañado de un breve resumen, un breve resumen para contextualizar principalmente todo lo que hemos visto ya durante este primer semestre, va a ser súper breve, pero todo va a estar concentrado también en revisar lo más complicado también que fue este ensayo de historia, el ensayo número uno. Entonces lo que vamos a hacer hoy día en esta tutoría va a ser que, bueno, por mi parte voy a presentar algunas cositas, muy general ya, que algunas resumen, algunas preguntas, pero es bastante pequeño eso. Y luego vamos a pasarnos para lo que es el ensayo, vamos a ir viendo por épocas principalmente, así como qué preguntas habrá abarcado en tal época, que veremos más o menos las más complicadas juntas al profesor. Nosotros vamos a ver eso, ¿ya? Así que, profe Luis, no sé si tiene algo que agregar antes de que comencemos. Preguntar, no sé, ¿qué les pareció el ensayo? Mi ensayo estaba muy difícil, muy fácil. No, profe, yo lo analicé el mío y me fue mal, pero porque yo me equivoqué, porque me confundí, profe. Ya, pero, o sea, lo encontró... No tan complejo, no tan complejo, pero me equivoqué porque yo me confundí. Sí, igual yo, muy bueno. Sí, porque así uno también le ayuda para estudiar. Así que bueno, igual también me equivoqué más al final, me confundí que la materia de antes, de la primera materia no. O sea, me fue bien. Después, desde como las 6, 7, ahí no. Ahí me falté. Faltó algo. Más falta comprensión que nada. El ensayo, ¿qué prueba es? O sea, ¿qué guía es, profe? ¿La 9? Es la del lunes pasado, Jessica. Sí, pero la clase número 9, lo que pasa es que yo estoy un poco desconectada con el tema de las materias, porque como yo le comentaba anteriormente, yo estoy con tutoría del otro curso también. Sí. Entonces, yo tengo en mi correo hasta la clase 8. Sí, es la 9, que yo no se la envía. Ya, esa era mi pregunta. Perdón, Jessica. Después me dicen que soy una mala estudiante. Perdón, Jessica. Ya, pero ahí si puede, profe, mándenmela, como ahora ya viene el tema de las vacaciones de invierno, voy a tener más tiempo para ponerme al día, porque yo le debo varias guías a ustedes. Creo que son como dos o tres guías que estoy súper atrasada. Sí, y este mini ensayo se me fue a mandárselo, pero es un mini ensayo ahí en las 9, si no me equivoco. Sí, sí, en las 9, porque yo en mi cuaderno tengo registro hasta las 8. En las 8 traté de mandárselo al mismo día, y anteriormente creo que tengo otras a las 7 y las 6, que esas las tengo ahí pendientes. Sí, y esas nuevas. Ya, profe, gracias. Una consulta, esta prueba de ensayo que hicimos, ¿la vamos a revisar ahora? ¿La revisaremos? Sí, la revisaremos. Sí, bueno, en general, yo vi también ahí, el profe Hugo también estuvo revisando, y en general anduvieron bastante bien, en general. Porque eran altas alternativas, y en las alternativas en general andaban bien, y en las de desarrollo también. Igual habían dudas ahí. Yo, como que en el WhatsApp decían ahí, como que tengo algunas dudas, pero en la tutoría las vamos a resolver. Entonces, por eso también con el profe Hugo nos concentramos ahora en ver el ensayo. Así que, claro, eso quería preguntarles básicamente, si les había parecido muy fácil, muy difícil. Yo me di cuenta de que si hay altas cosas que me quedan grabadas de la clase. Pensé que me iba a ir peor. Ah, súper. Súper. Sí, qué bueno que en general lo hayan encontrado así como abordable. Porque es como bien parecido más o menos a cómo va a ser la prueba. Profesor, ¿te puedes hacer una consulta? Nosotros ahora, este año, vamos a ver desde la Grecia, Roma, hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ya, porque, ¿se acuerda que yo fui a hacer la prueba? Sí, el miércoles, a las 5 de la tarde. Me preguntaron del... ¿cómo se llama? Del año... de la década del 2000. Sí, es que lo que pasa es que también hay una... Del siglo XX, perdón. Sí. Sí, del siglo XX. Sí, de hecho, Primera, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría también. Hay que ver el siglo XX. Porque la mayoría de las preguntas se trataron del siglo XX. Tenemos que apurarnos para llegar al siglo XX. Sí, de ahí Guberlinda va a hacer un informe detallado de lo que le preguntaron, ¿eh? O sea, va a pasar el dato. Es un torpedo, profe, no se hace. Es un torpedo, bueno. Van a hablar con su compañera. No, está bien, profe, yo no digo nada. ¿Y por qué ella fue a dar la prueba? ¿O es de otro siglo? No sé. Tiene privilegios. ¡Ah! ¡Qué fome! ¡Qué fome! Yo creo que era del año pasado. Pero la prueba, yo estudié todo lo de la guerra, o sea, de Grecia hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero la prueba no... Entraban pocas cosas de eso, entraban más del siglo XX. Entonces quedé un poco colgado. Chuta. Porque yo estudié todo esto, los mapas, la Grecia Antigua, lo Neodítico, la Edad Media, Constantinopla, todo esto. Las antiguas, los mapas, pero no... Esa es mi compañera, la niña que presentó al lado mío, tenía como la prueba que yo sabía. La prueba que yo tenía... No. Y después me contigo a la prófego, porque... Esa prueba era la que me había ido mal a mí el año pasado. Pero tenía todas las cosas, pero no tenía todo lo que habíamos pasado. Por eso la idea... No sé, por eso le consultaba a suya maturial del siglo XX, porque ahí, lo del siglo XX entraba mucho en la prueba. Y de algunos presidentes también del 89, que pasó con unos... Hay dos presidentes que también entran en esa prueba, pero tampoco sabía yo qué pasaba. Sí, tenemos que llegar allá, pero sí que Fome que le haya tocado como una prueba tan cargada hacia el siglo XX. Porque todos estos contenidos están, o sea, son los que... Y generalmente se pregunta, se pregunta a Grecia, se pregunta a Roma, son preguntas que van, sí o sí. Profe, disculpe, pero son preguntas específicas nomás, porque cuando yo la vi, las pruebas en cuatro años atrás, cuando decidí terminar el tercer cuarto, eran por filas. Y las pruebas que tenía mi compañera no eran igual a las mías, las preguntas. No, son distintas. Son completamente distintas. No, porque son por ciclos. Claro. Por ejemplo, si le toca... Yo fui con otra niña que también estaba el año pasado conmigo y a nosotros dos nos tocó la misma prueba. Sí, tercero y cuarto. Claro. Y a otra niña le tocó primero y segundo. Y esa prueba era la que había estudiado. Claro, pero... Pero eso es como el azar también de para dónde puede estar cargada una prueba. Claro. Porque... ¿Qué pasa? Por ejemplo, pasa en la PSU también. Uno dice, va a entrar esto porque es lo que dice el temario y de repente aparecen con preguntas que uno no se espera. Como que hay que estar preparado para todo. Sí, en realidad. A mí me ha sucedido eso. Por ejemplo, yo he estudiado para los exámenes ciertas cosas puntuales que van a entrar en los exámenes y entran otras cosas diferentes que no se han visto o que no la he escuchado. Y a mí me sucede eso en las pruebas. Sí, eso es un problema que se produce. Hay una diferencia de repente entre el temario y... Profesor, una pregunta. Y la prueba. ¿Ustedes los profesores o creces en Chile en sí, no manejan la información de los exámenes que se van a tomar? O sea, que nos van a tomar el Ministerio de Educación. No, nosotros no. Porque hay mucha variedad entre lo que nos aprendemos y lo que nos preguntan. Sí. Eso sucede en realidad en todos los ramos. Creo que solamente el lenguaje se mantiene, que es como siempre lo que se enseña en el ramo. Ahí, eso te lo puedo explicar yo. Ah, soy Beatriz, pero sale el nombre de Isaac, es que le robé el correo. Lo que pasa es que los temarios se actualizan año a año, pero el Ministerio no cambia las pruebas. Entonces el temario va avanzando, pero la prueba no avanza al mismo ritmo que el temario. Y por eso a veces se chocan contenidos y, por ejemplo, el de lenguaje se mantiene muy parecido. Porque el temario es el mismo hace cuatro años, que entran textos literarios y no literarios. Y ahí se acabó. Sí, el de lenguaje se mantiene siempre, pero los otros ramos son súper diferentes de pronto a lo que uno estudia y lo que se pregunta. En el otro ramo se ve que el temario se actualiza por petición del Ministerio de Educación. Nosotros no actualizamos los temarios como se nos ocurre, sino que el Ministerio nos manda una ley que dice los contenidos que tenemos que pasar por obligación. Y después ustedes van y tienen que rendir el examen. Y a veces pasa, casi siempre, que no actualizan las pruebas acorde al temario nuevo. Y ahí se hace el choque. Claro, sí, era... Y todos los años pedimos lo mismo, que actualicen las pruebas. Y todos los años nos dicen que lo actualizan y después llega el momento que ustedes rinden la prueba y nos damos cuenta que algunos contenidos sí se actualizaron y otros contenidos no. Y otros contenidos no. Sí, porque hay algunos que cambian y otros que no varían. Por eso era... Pero eso nos encontramos en el momento que ustedes rinden. Porque a nosotros antes no nos pasan las pruebas. Ustedes, de hecho, son los únicos que ven las pruebas. Nosotros no vemos las pruebas. Nosotros vemos sus resultados. Pero no vemos la prueba tangible. No vemos las preguntas. No tenemos acceso a esa información. Porque esa información es privada. Porque son instrumentos de uso público. En este caso es público, pero solo para el ministerio. Pero no para nosotros. Sí, eso es verdad. No tenemos ese privilegio. Nosotros serían también los pediatrios, profesores, que... Y eso, si ustedes siguen con dudas respecto a ese tema, les puedo mandar la información. Porque la información que tenemos nosotros, básicamente, es la misma que tienen ustedes. Nos encantaría tener de verdad más información, pero no hay. Sí, eso es cierto. Ahí hay una descoordinación, de repente, entre... Nos encantaría saber lo que van a preguntar. Se los diríamos. Bueno, no, no se los diríamos, pero sí los encaminaríamos para... Pero lamentablemente pasa eso. Entonces tenemos que estar como en todos los panoramas posibles y tratar de llegar al siglo XX lo más adelante posible. Para que no sea algo tan extraño cuando... 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 También sería, profe, que los textos a lo mejor también están... Puede que estén más aguantados, más... Y de ahí, aparte de lo que usted nos está informando, de tomar también el texto. Yo creo que si empezaron a ojear más los textos de historia, a lo mejor por ahí también nos podríamos ayudar. Sí, de hecho el texto también está súper desactualizado, es como el mismo hace mucho tiempo. Sí, profe, exactamente. Es el mismo, el mismo, no cambió. El mismo, no ha cambiado nada. Sí, y ese es el texto oficial del ministerio. A mí me pasó eso, profe, cuando hace cuatro años le di la prueba y en ese tiempo entraba filosofía. ¿Qué pasa? Y me fue solamente matemática. Y también podía salir a todo de continuado y al final saqué un 3-9 en matemática, profe. Y por esa décima, todo para todo. Claro. Claro, hay un problema ahí de gestión, porque para nosotros sería mucho mejor tener... Obviamente si nos dicen un, nos dan un temario, es como que un profe es de un temario y después pregunta otra cosa. Claro. La culpa es del profe. Pero en este caso a nosotros nos pasa un temario. La culpa es de... Claro, es de la parte técnica del ministerio que nunca se pone de acuerdo entre los técnicos y los que ejecutan finalmente la prueba. Yo le pregunté al profe que estaba ahí con nosotros, de hecho yo andaba trayendo todo mi... Porque el profe que usted me había ayudado, que andaba con todas mis cosas, andaba estudiando y video y todo. Y el profe me ayudó N, mucho, mucho. Estudié N, entonces fue como un palde de agua fría y le dije a profe en esa oportunidad de agua. Y me dijo, ¿cómo te fue? Yo creo que me fue mal, porque no es lo que yo estudié. Y me dijo, a ver, veamos... Y ahí le mostré lo que yo había estudiado. Y me dijo, pero vuelve nuevamente a leer las preguntas, te voy a dar un poquito más. Y nuevamente leí, me dice, pero lee bien. Y ahí entré que yo leía y me decía, pero leí nuevamente a leer las preguntas. Y ahí hay un poquito que me ayudó, pero también se dio cuenta que no... Había muy pocas cosas que entraron de lo que yo estudié a lo que... Porque son como 25 preguntas. Claro. Y mapa, había un solo mapa. Y los demás eran puras preguntas. Pero todo el ciclo XX, nada de la época antigua. Y nada de la época antigua. Ahí, bueno, ahí decían que hay que cambiar al ministro y decían por ahí en el chat. Al ministro solamente, profe. Eso es cierto. Pongámonos manos a la obra. Hay que empezar por algo. Pongámonos manos a la obra, profe, ¿cierto? Ya, démosle nomás, profe. Démosle. Ya, ok. Entonces, como estamos revisando el formulario de la semana pasada. Lo comparto yo entonces. Un segundo. ¿Se ve ahí, ¿cierto? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Entonces, bueno, este ensayo fue más o menos breve. Concentrar todo lo que ya hemos visto en este primer semestre. En este primer semestre, ¿qué es lo que hemos visto? En términos de época. Bueno, hemos visto los tiempos primitivos, ya. Lo que antes se conoce como toda historia. También hemos visto la edad antigua. Principalmente lo que tiene que ver con Cristo y Roma. Luego la edad media. Y ahora, hace unos cuantos semanas empezamos a ver la edad. Y yo sé que el tiempo puede venir en la semana. Lo que yo... Es que hay eco. Que apague los micrófonos. Para que se los probara. Entonces, ¿qué pasa si Diego viene a los jueves? Yo tengo que tener esos dos gustos parados para los jueves. Jessica, tiene el micrófono abierto. Por eso te dije que si viene ella, que se los lleve a ti, va a ser los próximos días. Jessica. A ella es que no le había quedado bueno el tiro. Entonces, te voy a tener que esperar una semana porque el Diego viene, se los lleva y después que vuelva a venir... Oiga, Jessica. Y yo voy a tener eso todo parado. Jessica, tiene el micrófono abierto. Ay, perdón, profe. No, no se me gusta. Ya, ok. Entonces, empezamos con una de las preguntas que era sumamente... Resumía bastante lo que... Lo que tiene que ver con la periodización, como se suele decir. Esta fue como una de las primeras preguntas para preguntar, bueno, ¿cómo se denomina la época que nosotros hemos visto? Ya sea del más antiguo al más reciente, ¿cierto? Y bueno, acá están las cuatro alternativas, y una de las cosas que a lo mejor pudieron haber tenido alguna mayor equivocación era saber, bueno, en qué época estamos, porque quizás es de la que menos hemos nombrado. Precisamente de la época donde empieza la revolución industrial es precisamente la época contemporánea o edad contemporánea, también se le denomina. Y esa es como la más reciente, esa es la que nosotros estamos viviendo y la que ocurre desde la revolución francesa a la revolución industrial, como estos procesos más que nada. Esa es la que está actualmente, y en esos años comienza, entonces, a lo mejor eso pudo haber traído algunos problemas, no sé si algunos de ustedes han tenido ese tipo de problemas, nosotros cuando los vimos igual encontré como alguna de esas confusiones, pero de todas maneras se entienden mucho también lo que existe hacia atrás. O sea, los primeros vestigios de la humanidad se suelen denominar como, decía anteriormente, prehictoria, tiempo primitivo, luego viene la edad antigua, edad media, edad moderna, y finalmente la época contemporánea. ¿Ya? Cualquier cosa, igual recuerden que también hay unas cuantas líneas de tiempo que ya hemos compartido en los formularios anteriores, entonces es bastante importante que lo recuerden, ¿ya? Eso más que nada con respecto a esta pregunta que tenía que ver con periodización, nada más porque todo el resto ya era bastante entendible de qué es lo que existía en cada uno de los estudios. Ahora, vamos a ver otra pregunta que estaba por acá, que hubo hartos problemas, profesor Luis, no sé si quiere revisar esto, la pregunta número cuatro. Sí, la cuatro, que esa era de, el análisis de esa fuente, de ese texto, cierto que, eso yo creo que es algo que siempre sale, y esa es una habilidad como bien transversal. A veces uno puede responder una pregunta de un periodo que no conoce, porque a veces es como bien comprensión lectora. Entonces, en este caso, en la pregunta número cuatro, cierto que tenía ahí alternativas, básicamente la respuesta estaba dentro del mismo discurso. El discurso de Pericles, cierto que es como uno de los íconos de la democracia ateniense, ateniense, y este es un famoso discurso que, en donde él destaca mucho las peculiaridades que tiene el sistema ateniense, como lo llama, o el modelo ateniense. ¿Cierto? Entonces, ahí, en este discurso fúnebre, en general, ahí, claro, había una respuesta, una pregunta de desarrollo también, después. Pero ahí dice, básicamente, tenemos un régimen político que no copia las leyes de nadie, el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, ¿cierto? Democracia. Y luego habla de la igualdad, ya que ese es un elemento como fundamental. Habla de que la, como la gran característica o la gran gracia que tiene el sistema ateniense, el sistema político, es que existe la igualdad ante la ley. Sin igualdad ante la ley, no existiría democracia, no existiría esa, ese nivel de perfección del sistema, digamos. Y, precisamente, esa era la respuesta correcta ahí, ¿cierto? Porque la pregunta es, ¿cuál es la principal característica de la democracia, según Pericles? Y entonces, no sé, hay algunos distractores, dicen la existencia de esclavos, claro, habían esclavos, efectivamente, en Atenas, pero no lo destaca Pericles como un elemento esencial de la democracia. El otro distractor, el tres, dice tomar modelos políticos de otros pueblos, todo lo contrario, él dice nosotros no imitamos a nadie, somos originales, de hecho, otros nos copian a nosotros. Y la última, dice la posibilidad de dominar a pueblos vecinos, ¿ya? Eso puede ser o no puede no ser, digamos, pero no, no, al menos no está en ese discurso, ¿cierto? El eje del discurso es la democracia y cómo la igualdad ante la ley es lo esencial para que ese sistema democrático exista. Obviamente, igualdad ante la ley solamente de ciudadanos. Acuérdense que acá ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros eran ciudadanos, eran poquitos, pero entre ellos eran iguales ante la ley, a pesar de esas exclusiones. Y después viene una pregunta, viene una pregunta de desarrollo, ¿cierto? Que es la pregunta cinco. ¿Cuáles serían las características del modelo político ateniense? Nombro al menos dos elementos. Yo ahí como que vi puras respuestas buenas. Yo al menos vi puras respuestas buenas, me hablaban y ponían, ¿cierto? El gobierno de la mayoría, ¿cierto? Igualdad ante la ley, ponían elementos como bien a veces textuales del discurso, pero que obviamente calzan con las características de la democracia. De la democracia ateniense, que era lo que se estaba pidiendo, sobre todo en base también al texto. Es como bien clarito en ese sentido. Profe, una consulta. En esta respuesta yo tenía, tiene un modelo, tiene un modelo propio de gobierno, ¿cierto? ¿Ya? Ellos eran democráticos e igualitarios. ¿Y por qué está mala mi pregunta? Mi respuesta, profe. ¿Cómo? La respuesta de la pregunta cinco yo puse, tiene un propio modelo de gobierno, es democrático e igualitario. ¿Y está mala? Ah, no, no, no está mala. Pero lo que pasa es que en los formularios, cuando, en las preguntas de desarrollo. ¿Ya? Es uno el que le asigna el puntaje después. Ah, perfecto. Como aparecieron esas marcas y dije, yo me equivoqué. Sí, pero aparecen en rojo, pero claro, no es que estén malas, sino que en las de desarrollo uno después revisa manualmente y pone el puntaje. Ah, perfecto. En las otras no, aparece inmediatamente rojo o verde. Así como que estaba buena o estaba mala. Porque es como sí o no, pero acá, como son de desarrollo, uno tiene que leerla y ahí asignarle el puntaje. Pero en ese caso tendría el puntaje máximo. Ah, eso estaría bueno, ya. Sí, no, en el desarrollo estuvieron bastante bien. Bastante bien. Profe, Hugo, no sé si quiere... Ahora, justo como estaban comenzando un tema de esta confusión, a lo mejor que pueden existir, vamos a ver una pregunta que yo vi unos cuantos errores, pero en cuanto a la lectura de la pregunta, más que al entendimiento del contenido. Por ejemplo, en la pregunta número tres aparecía explícitamente cuáles son las principales herencias políticas de la antigua Grecia y Roma en la actualidad. Entonces, por ejemplo, harta gente colocó, o sea, no mucha, no tanta, pero... Algunos de ustedes colocaron, por ejemplo, la República y el idioma latín, y efectivamente el idioma latín es una de las bases de la lengua actualmente en gran parte de Europa, y también después en algunas lenguas como el español incluso, entonces hay un tipo también de legado y todo eso. Eso no es un error, pero lo principal acá en las preguntas es ver cuál es el ámbito que se le está preguntando, porque también aparecen acá las herencias políticas. Entonces, efectivamente el latín es una herencia, es parte de un legado, pero no necesariamente es político, ¿cierto? Sino que tiene que ver con algo más bien cultural. Entonces, también, por ejemplo, los juegos olímpicos, el teatro, fueron evidentemente cosas que todavía permanecen, ¿cierto? Pero fueron esas principalmente herencias de carácter político. No, por la idea de la República y la democracia que vivía todavía nosotros tenemos. Exacto. Exacto. Entonces, la idea acá de estas preguntas, claro, a veces uno puede leer solamente eso y de repente puede pasar colado ese concepto de político, o a veces preguntan por económico, o a veces otro tipo de preguntas similares. Entonces, claro, hay algunos distractores que pueden ser así de engañosos. Entonces, sí, efectivamente esto es correcto, pero siempre hay que tener ojo, siempre hay que leer bien la pregunta. Así que es uno de los principales, sí, de que lean al menos dos veces la pregunta. Y, claro, la respuesta correcta era la idea de república y la democracia. O sea, como vimos anteriormente en el caso de Grecia, está la democracia. La democracia, que fue un proceso que se demoró bastante años, que se fue dando de manera gradual. Hubieron muchos gobernadores, en Atenas principalmente, que fueron inculcando este tipo de reformas hasta llegar a la democracia, como aparece acá, la democracia de Wigles, que es una de las que más se entiende esta idea de participación, de que todos los ciudadanos, al menos quienes tenían carácter ciudadano, podían participar igualmente dentro de la asamblea, por ejemplo. Y en el caso de Roma, bueno, está la idea de república, que también es la forma en que muchos países actualmente se conforman. Entonces, eso con esta pregunta que era bastante simple, pero ese detallito nomás puede inducir a ciertos errores que vi por ahí. Seguimos, entonces. A ver. ¿Era esta prueba de W o la siguiente? Y vamos a revisar. Era, me parece que era la siguiente. ¿Y la de W? Sí. Ah, ya. Bueno, y acá la pregunta número 7 tenía que ver mucho con, nuevamente, la lectura de fuentes, o en este caso la lectura de este documento, para poder extraer específicamente como una característica. ¿Ya? Acá aparece, de acuerdo al siguiente texto, ¿qué situación se puede considerar como característica de la Edad Media en el ámbito político? Entonces, acá nombran diferentes tipos de características, hablan de la ruralización de la vida, descentralización del poder, cristianización del mundo, y la fusión cultural. Cada una con diferentes elementos que, algunos de ellos lo incluimos en los formularios, otros no necesariamente están. Pero, como esta pregunta también tiene que ver mucho con lo que han visto ya anteriormente, se le preguntó específicamente entonces por el ámbito político. Entonces, de todo este, de todo este elemento que estaban acá, disponibles, ¿cuál de ellos correspondía a una característica política de la Edad Media? No sé si alguien recuerda que respondió en este caso. ¿Qué pregunta? Perdón. La de la... ¿La 7? Sí. Ah, los señores feudales de la monarquía. Ya. Exactamente acá, aparece en la alternativa C, bueno, no están con letras, pero la tercera alternativa, evidentemente los señores feudales desestabilizaron a la monarquía. Esa es la respuesta que ustedes me están diciendo, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Acá justo en el segundo punto, iba a tratar de agrandar esto, pero creo que no puedo. Ya. En el segundo punto aparece la descentralización del poder, bueno, esta fue una de las principales características que pasó en la Edad Media, bueno, ¿qué es lo que sucedió principalmente para llegar a sentarse como en la Edad Media? Lo que sucedió fue, bueno, estaba un imperio romano, ya, como parece ahí, tras el fin del imperio romano, la nobleza terrateniente se enfrentó a la monarquía, transmetando el poder y consolidando al feudalismo. Sobre la fina del periodo surgió una administración centralizada que fijó los cimientos de las futuras monarquías absolutas. ¿Ya? Lo importante acá de este párrafo es la primera parte que nombra precisamente que los señores feudales desestabilizaron a unas monarquías que existían durante ese tiempo, y luego dan paso a este tipo de feudos. Los feudos fueron dándose como este carácter rural, como se denominaba también a la época, de donde existían este tipo de contratos, ya existía el tema del caballero, el vasallaje, todos esos elementos que ustedes ya recordarán. Sin embargo, acá también existe otro elemento, ya que se escapa un poco de la pregunta que es la segunda parte, que dice lo siguiente, sobre las fines del periodo, cuando estamos hablando acá, del periodo de edad media, surgió una administración centralizada que fijó los cimientos de la futura monarquía absolutista. Monarquía absolutista, solamente como para comentarlo, porque esto ya es parte de los formularios que vienen, va a suceder de que, bueno, como habíamos visto anteriormente también, durante la edad media, ya hacia fines de la edad media, empiezan a consolidarse las ciudades, recuerdan, empiezan a surgir nuevamente las antiguas ciudades y otras nuevas, empiezan a aparecer pequeños, nuevamente empiezan a aparecer monarquías, etcétera, y luego empieza a haber nuevamente una centralización del poder, y esto pasa ya durante la época moderna, y esa centralización del poder empieza a ser mucho más grande, mucho más territorio, y eso es lo que da finalmente a la monarquía absolutista. Absolutismo viene del poder absoluto, de que existe un rey, un monarca que concentra todo el poder. ¿Ya? A eso, por si alguien tenía alguna duda, eso eran las monarquías absolutistas, y eso es lo que veremos un poquito más adelante ya, y que dará paso a otros procesos políticos. Pero eso, respecto a este último detalle, que era algo que escapaba un poco de la preguntita, pues acá. José Luis, no sé si quiere comentar algo de acá. Sí, esta pregunta es bastante pilla, la verdad, porque, por ejemplo, en la pregunta anterior, que mencionaba el profe también, cuando se preguntaba así como, herencia política, claro, ese detalle cambia toda la respuesta, porque en realidad todas las respuestas podrían haber sido buenas, si no tuviese el concepto político, y en este caso, claro, uno ve y dice, oh, el texto largo, y después ve las preguntas y dice, pucha, ¿cómo lo encuentro? Y si ustedes ven, por ejemplo, la pregunta 7, y la pregunta 8, que aparecía más abajito, que también es del texto, si ustedes se dan cuenta, la respuesta estaba en el subtítulo, digamos, por ejemplo, la respuesta, o sea, la pregunta 7, dice, ¿qué situación se puede considerar como característica de la Edad Media en el ámbito político? Entonces, usted podía leer el texto una vez, y después podía solamente leer, por ejemplo, el subtítulo que tuviese que ver con lo político, ¿cierto? La primera dice cristinización del mundo, eso es cultural, la tercera dice ruralización, eso tiene que ver con el campo, no es político, y después, la última dice la fusión cultural, ¿cierto? Eso tiene que ver, obviamente, con otro elemento. Entonces, el segundo, el segundo subtítulo dice la descentralización del poder, ahí está la respuesta a la pregunta número 7, que tiene que ver con lo político, ¿cierto? Que es los señores feudales desestabilizaron las monarquías. Y en la pregunta 8, en la pregunta 8 se pregunta por, ¿por qué podemos, por qué se señala que la Europa medieval fue una sociedad rural? Ahí había que ir a el subtítulo que dice la ruralización de la vida. Y ahí estaba la respuesta. Había que solamente, así como hacer un escaneo, leer una vez y después como escanear una lectura así como rápida, y ver el subtítulo, que me indicaba, la pregunta me indicaba y me llevaba un subtítulo del texto. Y lo otro importante es mencionar acá, en la 8, por ejemplo, cuando se pregunta por qué, por qué se señala, ¿cierto? Y nos dice que expliquemos. Yo leí alguna respuesta ahí, ¿cierto? Que había como, me decían, habían aldeas. O leí una respuesta que creo que se decía solamente aldeas. Entonces, ahí no se sigue como la forma de lo que se está preguntando, porque se está preguntando por qué se puede decir que la Edad Media era una época rural y ahí aparecían algunos temas centrales, ¿cierto? Porque las ciudades ya no eran importantes, porque la gente vivía fundamentalmente en el campo, realizando labores agrícolas, ¿cierto? Y una serie de porques. Entonces, siempre es importante ahí cuando le hagan una pregunta que sea de desarrollo, vean si dice por qué, uno tiene que partir diciendo por qué. Porque esto, esto, esto. Si me piden un argumento, un argumento. Si me ponen dos justificaciones, dos justificaciones. Es muy importante ver ese tipo de cosas en las preguntas de desarrollo. ¿Qué me están preguntando? Si tengo que justificar, no tengo que justificar, si tengo que poner uno o dos ejemplos, ver bien eso para tener el máximo puntaje. Ya, eso es importante en las preguntas de desarrollo y sobre todo cuando hay un texto largo que uno puede perderse. Y decir, oh, el texto largo, qué lata. No encuentro la respuesta, no sé dónde está, me perdí. Bueno, si he escrito, obviamente, subrayar. Pero como les decía aquí, los subtítulos indicaban de qué se trataba cada párrafo. Sabía que ir ahí al párrafo en particular. Eso es lo que yo observé sobre esta pregunta de la edad media. Ahí, profesor Hugo, no sé si... Sí. Bueno. Y para no ir porque ya estamos muy cerca de la hora, creo. Profesor, me gustaría analizar la pregunta número 9. Eso mismo. Porque tiene muchos detectores y que a mí ahí yo me confundí. Ya. Acá entonces tenemos la pregunta número 9. Dice, una característica del orden medieval es la relación entre personas a través del vasallaje. ¿En qué consiste dicha relación? A ver, pasamos por lo que usted está comentando. ¿Qué distractores consideró usted que eran correctos? Por ejemplo, la dependencia entre el vasallo, dueño de la tierra y los campesinos, quienes pagaban el uso de ella, que eso también era real. Después dice la dependencia entre el señor feudal, dueño de la tierra y vasallo, quien defiende y aconseja. Después hay un acuerdo entre el señor feudal y obrero, quienes se comprometen a prestar defensa mutua. Y después dice que el acuerdo entre el vasallo quien trabaja la tierra para el señor feudal y el señor que gobierna el reino. En el fondo, el señor feudal era como el dueño del reino, porque era en el fondo el dueño de toda la tierra. Pero al final la respuesta correcta dice, es la dependencia del señor feudal, dueño de la tierra y vasallo quien defiende y aconseja. En el fondo, toda la alternativa y la otra estrela encontré como bastante similares. Y me opté por la cuatro, que en el fondo aparece como mala. Profesor Luis, creo que usted tiene una mejor capacidad de síntesis para explicar esto. Esto es una pregunta tramposa, una pregunta mala onda. Muy mala onda. El profesor Hugo la hizo. No. Ya, qué feo, qué feo. No, y fuera. No, y fuera. Por eso lo hagamos de eso. No, broma, 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 broma. Por eso no. No, está, ¿por qué? Claro, porque todos los distractores tienen algo que está mal. Por ejemplo, el distractor, uno dice, en la dependencia entre el señor vasallo, o sea, perdón, en la dependencia entre el vasallo, dueño de la tierra. El vasallo no era dueño de la tierra. Sí. El dueño de la tierra era el señor. Por cierto. Entonces, la uno dice, en la dependencia entre el vasallo, dueño de la tierra, los vasallos no eran dueños de la tierra. No puede ser el sol. Y los campesinos, ¿cierto? Vasallo y campesino eran lo mismo, o podían ser lo mismo. Entonces, ahí hay un juego de palabras que finalmente parece como si fuera correcta, pero no es correcta. Claro. La tres, dice, en el acuerdo entre el señor feudal y obrero. El concepto de obrero se relaciona mucho más con el concepto de fábrica, industria, de la revolución industrial. El concepto de obrero es un concepto más del siglo XVII, XVIII, que no es medieval propiamente tal. Entonces, acá tenía que aparecer o señor o vasallo, pero poner obrero implicaba poner algo que era de una época posterior. Claro. Es como poner proletario, por ejemplo. Claro. Es un acuerdo entre el señor feudal y el proletario, o podíamos haber puesto es un acuerdo entre el capitalista y el vasallo. Pero después la cuarta dice en el acuerdo entre el vasallo quien trabaja la tierra para el señor feudal que eso es súper real. Y el señor que gobierna el reino porque en el fondo al final el señor feudal era el dueño del reino y en el fondo era con el rey. Claro, pero el error acá está en la última parte. Dice y el señor que gobierna el reino. El reino. Y el problema ahí es que el señor gobernaba pero gobernaba su feudo. Y había un rey. Efectivamente había un rey que en el nombre era rey de un reino obviamente pero que en la práctica no tenía el control efectivo de ese territorio. Entonces para que esa fuese correcta tendría que decir entre el acuerdo entre vasallo que trabaja la tierra para el señor feudal y el señor que gobierna su feudo. Pero como dice reino implica que cada señor gobernaba todo un reino entonces todos los señores gobernaban todo el reino. Claro. Y no pueden haber tantos señores gobernando un solo reino porque eso obviamente se ha sido guerra constante. Entonces reino es la palabra que hace que el distractor sea falso. Claro. Y yo me caí por eso después cuando puse no después ya la había mandado ya. Sí. Por eso les decía que había muchas preguntas que tenían detallitos que había que fijarse bien en esos detalles para descartar. El descarte es una técnica que sirve. Así es decir esta no porque tiene un concepto y lo descarta. Entonces esta pregunta tenía eso. Había que descartar ciertas palabras con una palabra que uno descartara y decía listo quede con esto. Igual que la 10 profe la creación de Adán es una pintura creada durante el renacimiento. Por la imagen se supone que es una creación del hombre pero al final la respuesta correcta era la importancia del cuerpo humano y la proporción. De ahí yo también tuve la duda. Sí. Otra pregunta complicada. Claro la creación de Adán nosotros no hemos visto todavía el renacimiento en profundidad ¿cierto? Así ¿no? Y yo ahí vi que era como la importancia de Dios en el fondo de la creación del hombre pero acá dice que la representación la importancia del cuerpo humano y la proporción. Claro claro esta también Iván tiene la mano levantada yo creo que Iván tiene ahí la clave No espero que no lo que pasa es que me voy a sentar un ratito no es para que me hace la respuesta pero me voy a sentar un ratito pensé que iba a decir la clave van a interrumpir así de golpe ya no se preocupe ya nos vemos un ratito más nos vemos Esa imagen confundió porque en la guía anterior también apareció pero preguntaba sobre otra cosa y ahora pregunto sobre el renacimiento igual me equivoqué en las dos pero porque claro pensé que era como lo mismo pero me preguntaban de otra época o algo así O sea esta 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 obra es como muy representativa del renacimiento muy muy representativa y de hecho también es muy representativa como de la de la contradicción que había en el renacimiento porque el renacimiento implica que estos artistas comenzaron a revalorar la esencia del hombre la esencia la importancia del hombre la importancia del ser humano y no tanto de Dios o no tanto de lo religioso y se empezaron a preocupar que recuerdan ustedes Da Vinci y en este caso Miguel Ángel se preocupaban mucho por representar el cuerpo humano prácticamente como una fotografía lo más realista posible muy preocupados por la proporción muy preocupados por por cuerpos que fueran bellos digamos entre comillas para los cánones digamos ahí tenemos a un Adán musculoso con calugas con six pack un adán bastante bastante un Adán de gimnasio yo no sé si iba en gimnasio no había nada en esa época pero bueno Adán fue así ojalá hubiésemos todos nacido así o a lo mejor nacemos así y nos vamos echando a perder en el tiempo pero claro la contradicción de acá es que uno ve la pintura y dice es religiosa la pintura es religiosa porque es la creación de Adán es Dios creando Adán es un tema de la Biblia del Génesis pero lo más importante de esta pintura y de hecho lo que siempre ha llamado mucho la atención es bueno de partida que haya un desnudo en una pintura durante la Edad Media todos tapaditos todo bien digamos bien censurado todo ahí razando qué sé yo 25 de María todo muy muy censurado en el recimiento pero acá el desnudo acá crea el desnudo entonces y de hecho bueno tiene algunos detalles cierto ahí aparece muchos han interpretado como que como que Adán está como mirando como con cierto desdén así como como que Dios lo está creando Adán pero Adán así como que no está ni ahí así como que está así gracias por crearme pero pero la verdad es que yo soy más importante el ser humano es más importante incluso que el creador cierto entonces claro es contradictorio ¿por qué? porque claro lo más importante acá lo que llama la atención es que es un tema religioso pero están los principales temas del renacimiento que es el ser humano la belleza la proporción porque si no si esto hubiese sido en la edad media hubiese sido un Adán vestido chiquitito y Dios así gigante y acá están casi a la par entonces Ámbar tiene la manito levantada la manito ahí entré con Ámbar de nuevo soy Alejandra Ámbar Alejandra no Alejandra Ámbar es mi hija me equivoqué Alejandra es que en la guía número 7 también aparece la misma imagen y dice ¿qué aspectos predominaron en la edad media conviven en esta historia? y la respuesta correcta era la referencia a la Biblia y temas religiosos cristianos yo por eso me confundí y puse la otra y resulta que era otra respuesta era la importancia del cuerpo humano y la proporción y yo puse la representación de Dios y episodios de la iglesia porque era la misma imagen pero eran preguntas completamente distintas porque la pregunta era la edad media y en el otro en el renacimiento la imagen la pintura o la obra porque no es una pintura es del renacimiento sí pero claro en la guía anterior era como ¿qué cosas de la edad media siguen presentes ahí? era todo lo contrario ¿cierto? y claro ¿qué es lo que seguía presente? el tema religioso pero acá iba por otra parte iba como por otro lado la pregunta era como casi como ¿qué es lo que tiene de particular del renacimiento esa obra? que la diferencia también de la edad media sigue siendo un tema religioso pero está representado de una forma distinta teniendo como protagonista el cuerpo ¿cierto? el cuerpo humano la belleza la proporción la perfección que era algo que querían retratar los renacentistas y humanistas también de esta época entonces la imagen en sí es del renacimiento sí no, la imagen es renacentista absolutamente está en el cielo de una capilla la capilla de Sixtina la pintó Miguel Ángel así quedó con el cuello chueco de Santa Pintana no, la verdad quedó con una deformidad porque pintó durante años el cielo de la capilla de Sixtina son puros como viñetas de la Biblia y pintó tanto que se le han hecho uno han estudiado su cuerpo y quedó con una con una deformidad de tanto pintar así pero a veces no le van a preguntar la prueba no creo y estamos pasados en la hora van a ser las once de la noche pero profe falta una porque es la de desarrollo veamos la de desarrollo la once la once las diferencias entre la visión del hombre en la edad media y la que se tiene en el renacimiento son dos visiones muy muy distintas ¿cierto? yo no sé que habrán puesto o sea si sé que pusieron porque las he leído pero no sé si quieren compartir lo que pusieron yo puse en la edad media la visión del hombre era más religiosa y en el renacimiento se plantea la nueva concepción del hombre exactamente y está negativa sí, no porque eso no se preocupa por eso pero esa es una esa es la esencia de esa pregunta tiene que ver con con qué es lo que el hombre de la época moderna y del renacimiento cómo ven al ser humano y ahí hay un concepto importante no sé si se acuerdan del concepto antropocéntrico que les puede aparecer en la prueba ¿cierto? que antropocéntrico significa que es una sociedad que está centrada sus valores su cosmovisión está centrada en el ser humano antropo es hombre céntrico que todo gira en torno al hombre versus edad media que era teocéntrico teo de dios de teología ¿cierto? todo giraba en torno a dios todo giraba en torno a lo religioso todo giraba en torno a un mundo que no era este sino que era el mundo que venía después de la vida la vida eterna y por eso que el arte medieval era tan feo yo no sé si han visto creo que en una guía aparecían eran como los dibujos y las pinturas medievales uno las ve y dice pero esto está pintado como por niños de 5 años lo que pasa es que en la edad media no le importaba y de hecho lo hacían a propósito así porque ellos decían si pintamos algo muy bello la gente se va a quedar con la imagen y no con el fondo o sea si yo dibujo por ejemplo a la virgen muy bella la gente se va a quedar con lo bello y no se va a quedar con el fondo que es el mensaje que es la madre de dios que se yo entonces en la edad media no importaba la forma sino que importaba el fondo el mensaje que era el mensaje católico cristiano y en la época moderna es todo lo contrario el fondo es la excusa estos pintores ni siquiera les interesaba pintar estos temas les pagaban para eso los mecenas les pagaban y decían Miguel Ángel ¿por qué no te pintáis la capilla de Sistina? hazte unas cositas bonitas en la capilla de Sistina entonces como obviamente como les pagaban ellos obviamente pintaban lo que les decían pero metían ahí sus mensajes ¿cierto? sus ideas ¿cierto? que era metían ahí los desnudos metían el cuerpo humano pero en realidad sus motivaciones no eran religiosas eran más bien humanistas estaban centradas en el ser humano de hecho muchas de estas pinturas se las censuraron en su momento habían unos censuradores habían unos pintores en la época renacentista que a veces pintaban ciertas partes de las obras que no se debían mostrar que después pasaban después de de que se hiciera pero siempre pasaban algunos detalles pero claro era la excusa en el fondo lo importante acá era el ser humano y mostrar la belleza del ser humano belleza física no belleza interior belleza física así que esa esa pregunta ahí valían muchas respuestas eran válidas ¿cierto? el hombre es lo más importante una visión eléctrica etcétera ¿y la 12 profe que habla de la revolución industrial? la 12 la revolución industrial generó una serie de transformaciones ¿cuál fue una consecuencia económica de esta revolución? ¿cuál se confundía ahí? ah no profe yo puse fomento la producción en serio al llegar a la máquina la producción era más rápida que no era tanto la mano de obra del obrero exacto y de hecho por ejemplo la opción 1 la revolución industrial como yo les decía era como en algún momento era como un cambio y una aceleración en la producción de bienes y servicios gracias a las máquinas al vapor y a energías que sustituían la mano de obra humana y por lo tanto permitían producir en serie permitían producir más mejor y más barato entonces aumenta el mercado por eso cuando dice disminuyó las relaciones comerciales todo lo contrario el comercio internacional las exportaciones empieza a surgir el imperialismo el colonialismo para tener más mercados está como que es como la globalización que empieza entonces no redujo el consumo todo lo contrario aumenta hasta el día de hoy el consumo de bienes disminuyó las relaciones comerciales todo lo contrario y la última incentivó la economía de autosubsistencia la economía de autosubsistencia sería la economía autárquica de la época feudal ¿cierto? donde cada unidad cada tierra se producía lo que necesitaba porque no podía hacer comercio no podía intercambiar bienes con otras ciudades ni con otros pueblos porque era peligroso entonces es todo lo contrario más que incentivar la autosubsistencia incentiva la dependencia o la codependencia comercial entre distintas zonas ¿cierto? Inglaterra necesita la lana de otras partes necesita el carbón de otras zonas entonces aumenta la dependencia más que la subsistencia o la autosubsistencia por eso a mí me pasó que bueno yo lo llamé y usted me explicó también pero fue lo que me confundió fue la palabra consecuencia ¿se acuerda que le explicaba? sí consecuencia para mí una consecuencia cuando tú haces algo eso va a traer consecuencia sí entonces yo la palabra consecuencia yo la conocía por eso no a favor yo no la conocía en contra sí de hecho yo le había comentado en esa oportunidad que muchas veces me había pasado de que estudiantes de distintas distintas edades cuando ven consecuencias lo asocian con algo negativo claro yo no sé si les pasa también porque en realidad cuando uno como le decía ese día consecuencia es como cuando haces algo malo y recibes una cosa que va a pasar algo la consecuencia entonces fue como eso me pasó a mí en esa en esa pregunta claro y era todo lo contrario era todo lo bueno que había que se había hecho en esa oportunidad no lo malo claro porque consecuencia puede ser positiva o negativa la consecuencia como yo le decía es como causa y efecto son los efectos que tiene algo entonces los efectos pueden ser buenos malos ahora si la pregunta dice cuáles fueron las consecuencias negativas o cuáles fueron las consecuencias positivas ahí hay que entrar a diferenciar pero si dice consecuencias pueden ser buenas o malas pero tiene que ver con los efectos que va a tener un proceso un fenómeno o lo que sea no sé si por favor quieres complementar si es como un poco engañoso ese concepto también claro no lo había visto de esa manera no me había ocurrido a veces que se interpretara de esa manera y no recuerdo si yo lo habría interpretado así cuando sí pero generalmente las consecuencias también no creo que sea muy recurrente que ustedes les pregunten por una consecuencia positiva o negativa de un hecho histórico en particular quizás sí con otras áreas ya con áreas que tengan que ver más bien con no con lo social sino con otras con otro tipo de a lo mejor con emociones o en literatura o qué sé pero por ejemplo ahí cuando vemos la consecuencia de la revolución industrial y la producción en serie a veces eso puede ser positivo o negativo pero también hay que ver bueno qué tan positivo es la producción en serie si estamos instalando fábricas en distintos lugares que tienen distintos problemas distintas contaminación por un lado claro puede dar empleo pero por otro lado puede ser destructivo puede acabar el medio ambiente entonces pueden aparecer diferentes consecuencias y por eso la consecuencia en sí casi como concepto como palabra puede ser híbrida como se dice puede tener elementos positivos o negativos entonces es poco probable también de que se le haga este tipo de preguntas es que algo como positivo o negativo por ejemplo a lo mejor puede que salga algo de supongamos que salga algo de la guerra de la segunda guerra cuáles son las consecuencias que dejó en la segunda guerra claro esto es como ahí también es como es súper complicado porque bueno existen diferentes consecuencias algunas pueden ser más beneficiosas y ahí aparecen como otros conceptos que no necesariamente puede ser como lo bueno o lo malo sino que tiene que ver como un beneficio para la sociedad algo que tenga que ver como con complejidades no sé etcétera entonces ojo ahí también con este concepto de consecuencia pero entiéndelo más bien desde ese igualdad por decirlo así como consecuencia igual a más bien entenderlo como un efecto leer bien o lo otro sería como leer bien las preguntas y a lo mejor hasta separarlas un poco claro también porque si uno lee como de corrido consecuencias ah ya lo malo entonces a lo mejor se podría como separar y ahí podrían encajarlo claro claro no y insisto lo que más va a suceder es como lo mismo que sucede en esta pregunta de que más bien le van a preguntar una consecuencia pero ligado como a un ámbito y en este caso era consecuencia económica entonces tienen que pensar en la economía en en ese en ese tipo de de áreas ya que es lo que predomina en la economía predomina en la empresa predomina en lo que es producción ese tipo de cosas entonces no está tan ligado como a lo a lo valorativo pero sí también es bastante útil de que se paren esa pregunta de que la lean bien y de que tengan un poco más de 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 ojo también con bueno con lo que ya hemos revisado entre esta tuduría yo no sé si hayan más preguntas consultas que ya van a ser las 12 de la noche y yo ya hasta ahora yo estoy durmiendo hace rato